Muy buenas chicos, ayer España se proclamaba campeona de Europa sub-21, ganábamos en la final 2-1 Alemania Previamente ellos no se habían ganado en 2017 en el último torneo, en la final también Así que bueno, era un poquito la revancha En este vídeo vamos a hablar un poquito de las claves del principio de torneo al final, ¿vale? Quería destacar bastantes cositas Perdíamos al principio en el primer partido 3-1 contra el alfitrión, contra Italia Y bueno, pues quería destacar un poquito también el trabajo del técnico Luis de la Fuente No le conocía mucho, pero me gustó mucho su valentía con todos los cambios que hizo en el once en el primer partido Se la jugó bastante y le dio la razón durante todo el torneo, ¿no? Fueron de menos a más y con esos cambios, pues España empezó a carburar, a carburar y a ganar los partidos Cada vez mejor, más holgados los resultados Y creo que fue una de las claves y hay que darle, pues igual que cuando los jugadores lo hacen bien Pues al técnico hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, pues en ese primer partido que perdíamos, chicos, había los cambios Vamos a destacar un poquito los cambios ahí En porterías iba Unaid-Simón Que, bueno, pues falló en el primer partido Entró Sivera, que estuvo pues durante todo el partido Los demás que hubo en el torneo, pues increíble Creo que hizo grandes paradas y fue una de las claves también Luego, pues uno de los cambios claves para mi gusto Fue el de la salida de Zubel ya en el centro del campo En el pivote, entró Marroca Pues increíble este jugador O sea, la temporada que ha hecho en el español No llegaba como titular a esta cita Y con la izquierda, con la derecha Una pausa tremenda en los cambios de orientación Recibía aquí, se daba la vuelta y la mandaba al otro lado Daba mucha comodidad Pues incluso a Ceballos y a Fabián Ruiz le daban muchísima libertad Estábamos viendo durante todo el torneo Que Fabián Ruiz prácticamente estaba jugando como media punta Porque tenía en la espalda a Marroca Que es que izquierda-derecha abarcaba muchísimo campo Fue para mí el jugador más importante en el cambio Cuando perdimos contra Italia en el primer partido Para mí gustó brutal todo el torneo Luego también, pues las entradas de Fornals y Dani Olbo Por Borja Mayor al Carlos Soler Creo que le dieron al equipo mucho juego Mucha profundidad, mucha libertad Como no había ese 9 fijo Estaba Ollar Zaval de 9 Y Fornals y Dani Olbo por las bandas Pues eran jugadores que se iban en intercambio de las posiciones No estaban fijos como 9 Volvían un poquito locos a los defensas Porque no tenían a quien marcar Venían mucho a recibir Fornals venía al centro del campo Ollar Zaval, Dani Olbo Entraba uno, salía otro Era muy difícil defenderlos Y creo que le dio mucha versatilidad al ataque del equipo español Y bueno, pues para mi gusto Pues esos son los grandes cambios Como digo, vale Luego con Unai Núñez y Junior Que también acabaron entrando Junior me gustó muchísimo En partidos que a lo mejor teníamos un poquito más dudas Pues le daba mucha profundidad por la banda izquierda Llegaba hasta el final Incluso hubo algunas veces que tuvo goles para marcar Creo que en su línea, ¿no? Creo que es un jugador súper potente Y me gustó muchísimo Para mi gusto Tenía que haber sido titular desde el principio No sé por qué no jugó Pero bueno, ya se hizo con la titularidad Y brutal, ¿no? Así que bueno, vamos a repasar un poquito 2-1 luego el siguiente partido contra Bélgica Que nos salvó Fornans en el minuto 89 Con ese latigazo Prácticamente estábamos fuera O prácticamente muy, muy difícil matemáticamente Para meternos en el último partido Y... pues ahí nos salvó Y fue un partido bastante dominador España Pero nos faltó un poquito ahí Lo que nos... No estábamos jugando con 9, ¿no? Y muchas veces a lo mejor poníamos balones Que necesitábamos un 9 para rematar Alguna... Teníamos a Rafa Mir, ¿no? Que no es mayoral Pero Rafa Mir, pues nos da esa altura Ese poderío físico arriba Y en algunas ocasiones Pues nos faltaba ese 9 Que a lo mejor Pues no te lo puede dar Ollar Zabal Porque no es su virtud, ¿no? Estar ahí como un 9 puro Luego ya en el último y tercer partido 5-0 contra Polonia Bastante destacado Creo que para mi gusto El mejor partido de todo el torneo De todos los equipos Fue un auténtico vendaval de juego De goles Hizo Dani Ceballos un gol De locos de falta Increíble Y bueno, pues llegamos ahí ya A las semifinales 4-1 nos metíamos Contra Francia Para mi gusto La máxima favorita Para mí Francia e Inglaterra Eran los máximos favoritos Por equipo Porque me gustaban muchísimo Por encima incluso de España, ¿vale? Porque creo que Que tenían más cosas Una plantilla más holgada, ¿no? De más estrellas, por así decirlo Francia me desilusionó bastante Porque esperaba muchísimo más de ellos Yo esperaba más Y sobre todo de Inglaterra, ¿no? Que hizo un gran primer partido Contra Francia O sea, fue... Lo barrió por completo Y por circunstancias De últimos instantes del partido Les acabaron empatando Y remontando incluso en la prórroga Y perdiendo Luego perdieron contra Rumanía Y se quedaron fuera Incluso de las eliminatorias, ¿no? De las semis Eso me pareció un poco increíble Pues nada 4-1 contra Francia Y nosotros Fue también un partido increíble O sea, afianzando Desde que España iba directa Por el título Fue un partido Muy, muy, muy bueno Incluso No al nivel de Polonia Porque el nivel de Polonia A lo mejor era un poquito más bajo Pero, joder Contra un rival De la talla de Francia Pues fue un atentico Partidazo No podían los franceses Es que estaban resignados No podían con nosotros Y llegábamos a la gran final 2-1 contra Alemania Que, bueno Pues se parecía un partido tranquilo Fabián Ruiz metía Otro de esos latigazos Que estaba metiendo Durante todo el torneo En el minuto 7 Y dejaba a los alemanes Prácticamente rotos, ¿no? Empezaron ellos en el medio campo Con una línea de 4 Solo con un delantero arriba Y esperándonos Esperándonos No venían a la presión Y bueno Pues yo creo que les rompió Un poquito a los esquemas Porque esperaban aguantar más el partido Salir un poquito más a la contra Al contragolpe, ¿no? Rápido Y pues se llevaron ese parapalo Nada más empezó el partido Yo creo que fueron ya A contra remolque, ¿no? Durante todo el partido Luego llegó el 2-0 Dani Olmo Un auténtico golazo Os iré poniendo ahí Las imágenes de los goles Los estaréis viendo ¿Vale? Porque es que fue increíble O sea, pegó No sé quién fue El que pegó el disparo El portero la rechazó Se quedó muerta En el área pequeña Y llegó Dani Olmo Donde nadie le veía Y de repente Todos decíamos ¿Dónde la va a meter? Si es que está el portero encima Y pum La pincha Y la pone por arriba Un auténtico golazo Increíble gol La calidad de Dani Olmo Que para mi gusto Hice un torneo Aunque ahora vamos a hablar de él Y bueno Pues eso era el torneo Y ahora quería destacar un poquito Las gangas que hay En España Hay algunos jugadores Que no voy a mencionar Porque ya están en un equipo Que creo que no van a salir O un equipo Que creo que tiene El suficiente poder económico Como para que no salgan Esos jugadores O que sea muy difícil sacarlos ¿Vale? Así que bueno Pues si no menciono a algunos No es por nada en especial O porque crea que son menos O peor o más ¿Vale? Cualquier cosa de esas Bueno Empieza primero por Sivera ¿Vale? Como habíamos mencionado Ha hecho un gran torneo Tiene un millón y medio de valor Según Traffermar Que hay 22 años De él a la vez Y es suplente de Pacheco En el equipo vasco Así que bueno Yo creo que es un jugador Bastante interesante Tiene una opción de recompra El Valencia Que era su antiguo club El Madrid también estaba Por ahí interesado Pues no sé si Incluso pues para ser Tercer portero en el Real Madrid Aunque no lo vería bien ¿No? Que fuera de tercer portero Y creo que es un jugador Que pues si Unos 7 millones A lo mejor 10 millones Incluso a lo mejor Me estoy pasando Para un equipo de primera Pues de media tabla O incluso de Europa League Que me parece Bastante interesante Para futuro Y creo que es un jugador Bastante rentable Luego tenemos Al Junior Firpo Como digo 25 millones de valor 22 años 60 millones de cláusula Tiene en el Betis Y bueno Pues es un jugador Para un grande ya Para Está sonando un poquito Para el Liverpool Para pues incluso Real Madrid Para el Barcelona Un relevo de Jordi Alba Creo que Es una cantidad A día de hoy En el mercado Para un jugador De la talla de Junior Firpo Pues prácticamente Un regalo ¿No? Su cláusula Aunque seguramente Pues por unos 50 millones O 45 Incluso seguro Que saldría Luego tenemos A Martín Aguirre Gaviria Por 7 millones y medio De valor Tiene Según Trafermar 23 años También del Alavés Y a lo mejor No es un jugador Que tiene esos focos Como pueden tener Fabián Ruiz Como tienen Ceballos O incluso el propio Junior Firpo Que juega en la misma Demarcación De lateral ¿Vale? Pero es un jugador Que me ha parecido Bastante consistente Durante todo el torneo Muy bueno Defensivamente Creo que en el Alavés También ha hecho Un año brutal Por eso incluso Se ha ganado El puesto de titular En la selección Sub-21 Y es un jugador Que a lo mejor Para No titular Pero a lo mejor Puede ser Un segundo lateral En un Atlético De Madrid Que están buscando Lateral ¿No? Un Sevilla Un jugador de futuro ¿No? Me parece un jugador Bastante interesante Que quizás Como digo Pues a lo mejor No está para un titular En un grande De esa talla Pero para ser Pues una apuesta De futuro En un equipo De estos De Europa League Casi Champions O de Champions ¿No? Pues puede ser Un jugador interesante A tener en cuenta En el futuro Me gustó bastante Su participación En el torneo Luego tenemos A Marroca Que bueno 30 millones de valor Ya Según Trafermar 22 años Del español He mirado su cláusula Tiene 40 millones Y me parece Una auténtica ganga Con el torneo Que ha hecho Yo Se ocupa Y van pasando Los partidos Digo El español Está deseando Que eliminen a España O que acabe El torneo pronto Porque es que Estaba saliendo Se suena En los últimos días El Bayern de Múnich Yo creo que Esos 40 millones Como esté muy interesado En los alemanes La van a pagar Del tirón Porque es que Es una auténtica ganga Y para cualquier equipo Pues es un precio Bastante fácil ¿No? Yo creo que Tal y como estaba Un poquito duro El español Que va a perder Piezas importantes No creo que salga Por menos de la cláusula Pero es que 40 millones Hoy en día Es una ganga Y ya hemos visto La talla de este jugador En el torneo Y durante toda la liga Luego tenemos a Fabián Ruiz Que tiene un valor De 50 millones En segundo trazo del mar Sigo repitiendo 23 años En Nápoles Ya está en un grande ¿Vale? En un gigante De Italia Seguramente sea muy difícil Sacarlo de ahí Pagaron 30 millones El verano pasado Por el Albetis Pues quizás A lo mejor Como mínimo 70 millones No creo que Vaya a dejar de salir ¿No? Entonces Yo para mi Real Madrid Me encantaría que viniera ¿Vale? Porque si Pogba Puede valer 150 millones 120 Es un jugador Que tiene mucho Podrillo físico Mucha llegada Sube Baja Defiende Es un jugador humilde No es un jugador Que está flipado No tiene el ego A lo mejor De ese Pogba Entonces me parece Incluso más interesante Traerlo a él Si tiene que venir alguno Yo para mi gusto Tenemos a jugadores Como Fede Valverde Que en un futuro Pues puede dar bastante Un rendimiento parecido O de esas características ¿No? Físicamente es muy parecido Entonces Si tuviera que venir alguien Yo creo que se ahorra La mitad en Fabián Ruiz Y es un jugador Bastante interesante A mi me gustó Muchísimo Es un jugador Que si alguno Ya no el Real Madrid Cualquier otro equipo Barcelona Manchester Juventus Cualquier equipo De estos Tiene que pagar 70-80 millones Por él Creo que los vale A día de hoy Es un jugador Que ha demostrado En el último partido Con la selección absoluta Antes de llegar al europeo Muy válido Que era muy válido Y en este torneo Yo creo que Se le ha quedado muy pequeño En la sub-21 Luego tenemos a Dani Ceballos Con 30 millones de valor Ya juega en el Real Madrid También 22 años Ya lo sabemos Pero bueno Parece que el Real Madrid Ha puesto una cifra De 50 millones A su salida Y ahora En los últimos días Parece que no Que quieren una cesión Solo para no desprendirse El jugador Por el torneo Que está haciendo Pero si realmente El Madrid A aceptar una oferta De 50 millones Creo que es Un precio ridículo Para cualquier grande Yo creo que Vamos Cualquier grande De 50 millones Por Dani Ceballos Lo daría Con los ojos cerrados Así que bueno Veremos a ver Lo que pasa también Con el jugador Del equipo blanco Luego tenemos A Pablo Formas Que solo quería mencionar Pues bueno Su fichaje Por el West Ham Antes de empezar El europeo Tenía una cláusula baja Que la pagaron Así que bueno Igualmente Si no hubiera hecho El torneo que ha hecho No hubieran pagado más Porque ahí estaba Cifrada su cantidad De traspaso Pero bueno Es un jugador Que precisamente Si hubiera tenido Una cláusula De 100 millones Por ejemplo Fácilmente Otro equipo Hubiera pagado 50 o 60 millones Fácilmente Y creo que Es un jugador Que perdemos En la liga española Y que me parece Pues un poco Un poco mal Que un equipo A lo mejor Pues si ya no El Real Madrid O el Barcelona Que estuviera interesado en él Pues un Atlético Madrid Un Valencia O un Sevilla Creo que es un jugador Una gran pérdida Para la liga española Este pedazo de jugador El siguiente que tenemos Es Dani Olmo 15 millones de valor 21 añitos Del Dinamo de Zagres Es el jugador Para mi gusto Que más ha destacado En el torneo No empezó como titular En el primer partido Salió en el segundo Ya no perdió la titularidad En ningún partido Del torneo Incluso creo que hizo Tres goles No sé si Alguna Si alguno más O alguna asistencia también Se ha hecho un torneo Brutal Tiene 15 millones de valor Yo creo que Por unos 30 O unos 40 Incluso el Dinamo de Zagres El equipo croata Lo dejará salir Y el Barcelona Estaba muy interesado En su vuelta Al equipo culé Veremos a ver Donde acaba este jugador Va a salir 100% Creo que es una auténtica ganga Y que cualquier equipo español Debería apostar por él Sevilla Atlético Barcelona Incluso Real Madrid Como posible Luego cederlo A un equipo Para que se vaya fogueando Valencia Es un equipo Es un jugador Que hay que apostar por él Es increíble A mi me gustó muchísimo Y va a dar el salto Ya un grande Este verano Seguro Luego tendremos un Reaccionando en el canal En unas horas Que os lo subiré Porque es uno de los jugadores Que por precio Por calidad Y demás Y que no se conoce mucho En España Pues quiero hacer un vídeo especial Y que lo veamos detenidamente Pues lo que ha hecho en Croacia Sus mejores jugadas Sus mejores goles Para conocer un poquito más Para no solo decir Es que a lo mejor Solo ha hecho este torneo No Es que es un jugador Que lleva saliéndose Las últimas temporadas En Croacia Con la juventud que tiene Es uno de los jugadores Más importantes De la liga croata Y por último Tenemos a Ollarzabal Que tiene 50 millones de valor 22 años De la Real Sociedad No quería mencionar Este jugador Porque bueno Está en un equipo Más o menos Económicamente fuerte Ahora mismo No creo que vaya a salir Pero Me he fijado en su cláusula La de Busquets Y tiene 75 millones De cláusula Lo comparado Un poquito Lo estaba Metiendo aquí en la cabeza ¿No? Por un poquito El tema de Joao Félix El Atlético de Madrid De pagar 120 millones Ya ellos Previamente Habían comprado En su época A Griezmann Por 30 kilos O 35 kilos A la Real Sociedad Y fijaros en lo que Se convirtió Griezmann ¿No? Y creo que Bueno Pues esta vez Son 75 de cláusula Lo que tiene Oyarzabal Pero Es un jugador consagrado Conoce la Liga Española Es un jugador Que tiene Una proyección Brutal Mucho gol Quizás ¿No sería más rentable Pagar por Oyarzabal 75 que 120 Como se va a pagar Por Joao Félix Es una gran duda No sé qué pensarán Los Atléticos A mí me parece Un jugador Que cada vez Se está metiendo más Como le pasó a Griezmann De extremo A media punta Delantero No hemos visto El torneo Que ha jugado De falso 9 Y ha hecho un torneo Bastante bueno Y las cualidades Las tiene para jugar En esa posición Y hacer ese tipo de juego Entonces Esa es la duda Que me ha surgido Durante todo el torneo Por la comparación Griezmann Oyarzabal Del mismo club Creo que es un jugador Que hay que apostar Por el 75 millones A día de hoy Me parece Una auténtica Ganga Antes de que vaya a renovar Y vaya a subir Esa cláusula Creo que es un jugador Con 22 años Porque tiene una proyección Brutal Así que nada chicos Esto es mi opinión Sobre el campeonato De Europa Sub-21 Como digo Pues Me desilusionó Bastante Francia Inglaterra Esperaba muchísimo más De ellos Y nada Pues felices Por que España ganara Si os ha gustado este vídeo Pues os agradecería muchísimo Que apoyaréis ahí Con un buen like Que lo compartáis Y que si no estáis suscritos Pues suscribiros chicos Para no perder los próximos vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!